Recientemente el titular de Salud, Francisco Alaví, informó sobre un fallecido más por dengue en el país. ¿Se trata de un menor de edad? En la publicación se lee. Necesitamos del compromiso de todos para eliminar los queraderos de zanjudos y acabar con este enemigo en hogares y comunidades. Estamos brindando una respuesta articulada sin precedentes para el combate al dengue, realizando acciones antivectoriales a diario. Destaca el funcionario, además hizo el llamado a los padres de familia a estar atentos ante cualquier síntoma para acudir inmediato a un centro asistencial y evitar la automedicación. A la fecha, la Dirección de Obras Municipales ha fumigado más de 5.000 viviendas en todo el territorio nacional, fortaleciendo las acciones del gobierno del presidente Nayib Bukele para evitar la reproducción del zancudo transmisor. Hemos realizado acciones en más de 555.000 viviendas a lo largo y ancho de nuestro territorio de El Salvador, que ejecutamos la laboriosa actividad de realizar limpieza, abatización y fumigación en todos los distritos de nuestro país. Estas acciones están siendo implementadas con más de 700 bombas termonebulizadoras para fumigar predios baldíos, matorrales, zonas verdes, parques, chatarreras, iglesias, escuelas, clínicas y establecimientos comerciales, además tragantes y salidas de aguas negras en barrios, colonias y residenciales. Pues me parece muy bien porque ahorita está el problema del dengue, entonces me parece buena idea de parte de él llegar hasta todos los rincones de El Salvador. Estos protocolos no solo han sido realizados en zonas rurales y urbanas, sino también en las islas del país, aquellas que por años fueron ignoradas por las administraciones pasadas, entre estas Isla La Calzada, de San Luis La Herradura en La Paz, Isla Manguera del Golfo e Isla Zacatillo en La Unión. En la región Guatemala registra a la fecha 58.341 casos de dengue. Autoridades de ese país señalan que la cifra de contagios en este 2024 es cinco veces mayor a la registrada el año pasado. El dengue es una enfermedad que provoca fiebres altas, dolores de cabeza, náuseas, vómitos y en algunos casos la muerte. De hecho, el hermano país reporta 61 víctimas mortales. Carmen Portillo fue una de las más de 1.500 personas beneficiadas con una consulta médica gratuita. Ella consultó con una oftalmóloga y recibió los medicamentos necesarios para que su vista esté correcta. Bueno, está muy buena esta cosa que están haciendo porque la verdad que se le acerca más aún, se le hace más fácil poder llegar. En cada aula del Instituto Nacional de la Unión se ofrecía consulta general y diferentes especialidades, entre ellas odontología. Gracias a Dios por esta oportunidad que está dando el presidente, porque muchas personas nos estamos beneficiando, hay de varias ramas de que uno puede pasar consulta. Le agradecemos al presidente porque nos dijeron que iba a haber transporte y salimos a esperar el transporte donde nos dijeron, gracias al señor, pues pasó y ahí los venimos. La feria además dio a conocer a las nuevas generaciones sobre las oportunidades que ahora existen y que gracias a la fase 6 del exitoso plan control territorial denominada integración, se busca ofrecer becas de continuidad académica para los jóvenes. La verdad, gracias a la cultura de integración y al gobierno del presidente Aníbal Boquele, pues veo que esta oportunidad de adquirir una beca para poder seguir estudiando. Es una gran oportunidad para mí porque anteriormente a la escasa oportunidad de becas o de estudios, no podíamos seguir con nuestros estudios. Dentro de la Feria Integra también se proporciona asesoría legal, esto impartido por la Procuraduría General de la República en casos como herencias, matrimonios, divorcios, entre otros servicios legales. Kevin Castillo, Noticiero El Salvador. Gracias Kevin por esa información. Informarles también que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha lanzado la fase 2 del convenio con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, que consiste en la renovación de licencias de conducir desde los Estados Unidos. Este convenio tiene como objetivo garantizar la prestación de servicios consulares integrales, ágiles, eficaces y de calidad para la diáspora. Por eso ahora, más de medio millón de salvadoreños podrán renovar su licencia de conducir desde Estados Unidos. Que hemos inaugurado la segunda fase de entrega de renovación y refrenda de licencias gracias a esta alianza con el Viceministerio de Transporte, que vendrá a beneficiar a más de 650 mil salvadoreños residentes en estas ciudades. Esta iniciativa beneficiará a los salvadoreños en el país norteamericano y podrán realizar este trámite en ciudades como Houston, Dallas, El Paso, McAllen, San Antonio, Chicago, Illinois, Springdale, entre otros. Diez consulados de Estados Unidos van a tener ya el aparato para poder validar la licencia de conducir y con esto se está acercando y haciendo de forma más eficiente también todos los servicios consulares para nuestra diáspora salvadoreña. Esto es parte del mandato de nuestro presidente Nayib Bukele de acercar estos servicios a nuestra población. Este es un paso más a la integración entre la diáspora y El Salvador y con esta iniciativa se suma un documento más que pueden tramitar desde la nación norteamericana. Un documento más que podemos obtener gracias al gobierno de El Salvador, a relaciones exteriores que nos llevan el beneficio a todos los salvadoreños. La verdad es que con el proceso de obtener mi licencia desde Kids de Houston, mi licencia de conducir de El Salvador ha sido lo máximo. Con esto, El Salvador se convierte en un pionero en colocar diversos servicios en las representaciones consulares y diplomáticas de Estados Unidos. Eduardo Trujillo, Noticiero El Salvador. El presidente de la República, Nayib Bukele, continúa cumpliendo con las promesas que ha hecho, por supuesto, la recuperación del plan económico. Es por esto que publicó hace unos momentos un video de suma importancia donde se da a conocer este importante plan. Veamos. La fase 3 del plan económico de nuestro gobierno se enfoca en logística y arranca con la inversión privada más grande que se haya hecho en El Salvador. La empresa Gilport Holding Inc. destinará más de 1.615 millones de dólares a la Unión Portuaria del Pacífico. Así modernizaremos el puerto de Acajutla y activaremos, por fin, el puerto de la Unión, un proyecto que fue abandonado por los gobiernos anteriores y no ha funcionado desde su construcción hace más de dos décadas. Este acuerdo es fruto de la visita del presidente Bukele a Turquía en 2022. Es también una sociedad de economía mixta, formada por la empresa Gilport y Cepa, que operará ambos puertos durante los próximos 50 años. La inversión se ejecutará en etapas, comenzando a finales de este año. En la primera etapa, mejoraremos la infraestructura del puerto de Acajutla y compraremos nuevos equipos para reducir los tiempos de respuesta portuaria de manera inmediata. En la segunda etapa, construiremos nueva infraestructura y triplicaremos la capacidad de la terminal. En el puerto de la Unión, la primera etapa incluirá un dragado inicial para mantener la profundidad y activar la terminal, además de comprar equipos modernos como grúas, cargadores y retroexcavadoras. La fase 3 del plan económico generará nuevas y mejores oportunidades comerciales para nuestro país, empezando con la Unión Portuaria del Pacífico. Y no te olvides de seguirme y darle like a la poderosa página, la única que trae lo exclusivo.